El presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador ofreció una rueda de prensa para hablar de los temas que trataron en la reunión que da inicio al proceso de transición entre sus gobernadores y sus gobernadores. Me reuní con el presidente electo a López Obrador, a quien le reiteré la disposición del gobierno de la República de apoyarlo y colaborar para una transición eficiente y eficaz en beneficio de México. PIC.twitter.com barra 1 a 3 CIS 1 F4, Enrique Peña Nieto, arroba EPM, August 10, 2018 Además de hablar acerca de los acuerdos a los que él y Peña Nieto llegaron sobre la propuesta para la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Pública y la elección del fiscal general y los fiscales anticorrupción, López Obrador dio a conocer el siguiente paso para la entrega-recepción entre ambas administraciones. AMLO afirmó que él y Peña Nieto acordaron una reunión conjunta entre el gabinete actual del presidente y el equipo que ha designado para integrar los cargos importantes de su administración, confirmando que dicho encuentro se llevará a cabo el próximo 20 de agosto que será para consolidar una transición ordenada y cordial. Con información de Milenio Regeneración. Fotografía tomada mediante captura de pantalla. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.